En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vivimos en una época donde hay muchas dificultades, hay problemas, pero también hay muchos diagnósticos, casi se puede decir que tenemos una sobredosis de diagnósticos. Sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra fe, hay muchos análisis sobre cómo las familias se están destruyendo, la gente cada vez se casa menos, muchas personas se están abandonando la iglesia, las sectas siguen avanzando, la sociedad cada vez está más vulnerable en sus derechos básicos, por ejemplo, como el respeto a la vida del no nacido. Es decir, tenemos muchos, pero realmente muchos análisis sobre lo que está pasando. Y la mayor parte de esos análisis nos dejan con una tristeza, nos dejan con una sensación de derrota, nos dejan incluso con una especie de pesimismo, porque decimos, realmente la tendencia en términos de estadísticas es desastrosa. Pocas personas, sin embargo, están haciendo algo para que esas tendencias puedan cambiar. Pocas personas están haciendo algo para que los números en algún momento sean distintos. Entre esas pocas personas queremos contarnos nosotros. Y esa es la primera idea que quisiera enfatizar. Tenemos que escoger si vamos a ser de qué grupo. Del grupo de los que Catalina de Siena describe como que se dejan llevar por la corriente, el río cenagoso del mundo. Si vamos a ser de aquellos que simplemente miran con indiferencia y dicen, ahora las cosas son así, ahora el mundo es así, esa también es otra manera de dejarse llevar por la corriente. Hay otros, en cambio, que tratan de aferrarse a una piedra, dentro de la imagen de la corriente se aferran a una piedra, pero desde esa piedra derraman toda su amargura. ¡Ay! Los tiempos antiguos, cuando las cosas sí funcionaban, o empiezan a buscar culpables, o empiezan a multiplicar lo que ya he dicho, multiplicar diagnósticos. La gran pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Quiénes están haciendo y qué se puede hacer al respecto? Como tenemos que ser realistas porque no vivimos de ilusiones, sabemos que no hay ninguna respuesta fácil. Eso quiere decir que los que estamos trabajando para que las cifras cambien, vamos a ponerlo de esa manera, los que estamos trabajando sabemos muy bien que esta es una lucha muy larga, y sabemos que las cifras no van a cambiar el año entrante, ni probablemente en 5 o 10 años. Una persona a mi edad tiene que asumir con realismo, es perfectamente posible que se acabe mi vida y yo no vea todavía el cambio. Pero, si estoy empujando en la dirección correcta, habrá valido la pena. Eso lo podemos asegurar. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde hay que hacer la fuerza? Porque no basta con quejarse, ya dijimos, no basta con recoger cifras, porque son finalmente las estadísticas de la derrota de la iglesia. Y hay muchas personas, en algunas instancias de la iglesia, lo que a veces llamamos observatorios, hay algunos observatorios que simplemente están haciendo la bitácora del desastre, es decir, el hundimiento del Titanic. Algo así como que el barco se está hundiendo, y vamos a documentar exactamente cuál fue la bodega que se inundó, cuál fue la persona que se murió, cuál fue el motor que primero colapsó, y eso no arregla nada. Lo que a mí más me preocupa de esto, ustedes saben de mi preocupación y de mi amor por niños y jóvenes, lo que a mí más me preocupa es por la juventud. Precisamente la fuerza más bella que tenemos, que son nuestros niños y jóvenes, nosotros los perdemos si nosotros empezamos a enviar esos mensajes de desesperanza, porque finalmente lo que le estamos diciendo a los niños y a los jóvenes es, mire, este barco se hundió. Y cuando el barco se hunde, ¿qué hace el muchacho? ¿Qué hace la chica? O sea, se encierra en su chalupa o busca otro lugar en donde vivir, en donde encontrar un cierto sentido, un cierto propósito para su vida. ¿Esto qué nos está indicando? Esto nos está indicando que hay que buscar caminos, pero caminos que sean reales. Y quiero decirles que después de 25 años de vida sacerdotal, de los que estoy tan agradecido con Dios, para mí el camino se llama comunidad creyente. Es decir, es ahí, es a través de la comunidad como eso se hace posible. A este respecto quiero hacer un pequeño paréntesis. La prehistoria de esta comunidad que se llama familia espiritual. La prehistoria de esta familia está ligada a otra familia, a una familia de sangre, que es la familia Leal Torres. La prehistoria de la familia espiritual está conectada con la familia Leal Torres. Hace unos años nos conocimos en Chiquinquirá con esta querida familia. Y descubrimos que estábamos peleando por la misma causa y estábamos del mismo lado. En distintas conversaciones que sigo recordando con mucho cariño, pues fuimos encontrando puntos de contacto. Y fue allá en el hogar de los Leal Torres, donde surgieron palabras que se han vuelto muy importantes para nosotros como hogar, hospital y escuela. Pero sobre todo la idea de comunidad. Bueno, hay que ponerle orden a las cosas. Entonces vamos a seguir el hilo de nuestro razonamiento mirando primero a la parte izquierda, como están ustedes mirando a la parte izquierda de este tablero. Bueno, encontramos aquí el verbo aíslar. Está escrito de manera que reconozcamos su etimología. Aíslar, ¿qué es? Volver islas. Volvernos islas. Y a medida que nos volvemos islas, somos vulnerables. A medida que nos volvemos islas, somos presa fácil. Una persona, por más de que tenga buenos principios, por más de que tenga buenas intenciones, por más de que tenga un buen origen, si es una persona aislada, será víctima de algunos de estos ataques. He tratado de enumerar en esta lista, he tratado de enumerar siete de los principales ataques que sirven para aislar a las personas. En otra ocasión, en Familia Espiritual, tuvimos una predicación específicamente sobre el tema del egoísmo y cómo el egoísmo nos aísla, aísla, nos vuelve islas. Pero hay muchas otras estrategias que el demonio y el mundo utilizan para aislarnos. Por ejemplo, el resentimiento, o las distintas formas de odio y división. Esto se da en todas las escalas. Ubiquemoslo en el plano, por ejemplo, de una familia, en el plano de una pareja. Mira, posiblemente la persona que puede comprenderte mejor, que puede escucharte mejor, que incluso puede aconsejarte mejor, que puede orar con mayor conocimiento de causas sobre ti, es tu pareja, es tu esposo, es tu esposa. Entonces, el demonio está demasiado interesado en que haya resentimiento entre ustedes, en que haya división, en que haya odio, en que haya pelea entre ustedes. ¿Por qué? Porque la ayuda adecuada que Dios le dio al hombre se llama la mujer. Y esa bendición, esa bendición enorme, pues Dios te la quiere arrebatar, por supuesto. Dios no, perdón. El enemigo quiere arrebatártela. Y eso significa que ahí es donde entra el resentimiento. Piensa, por ejemplo, lo que sucede entre los hijos y los padres. ¿Quién puede darle consejos con más amor, con mayor desinterés, con mayor luz, a un chico, a una chica? En los años tormentosos de la juventud, ¿Quién puede ser la persona que más ama a esa niña para decirle, mira, estás en peligro? Pero si hay resentimiento, aquí hay otras palabras, ¿no? Sino que no las has escrito, resentimiento, división, desconfianza. Si hay desconfianza, si hay división, si el enemigo logra que tú sientas desconfianza hacia tu papá, hacia tu mamá, te desconecta de una fuente preciosa y te aísla. Ahora, eso explica por qué en muchísimos lugares están buscando cómo aislar a los jóvenes. Estuve no hace mucho en Costa Rica. Costa Rica es un país que yo quiero mucho por su opción provida, porque es de los países que tiene una diferencia social en el ingreso menor dentro de toda América Latina. Es decir, ya hemos oído aquello de que los ricos, demasiado ricos, los pobres, demasiado pobres. Un país que tiene una brecha comparativamente menor, mucho menor, que los demás países de América Latina es Costa Rica. Es un país que yo quiero y desde aquí envío con cariño un saludo a mis queridos costarricenses, los famosos ticos. Pues bien, un país tan sano en tantos aspectos está siendo brutalmente atacado. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, con los jóvenes? La gente sabe que hay un mercado muy grande en los jóvenes. Las motivaciones son económicas. Entonces, ¿qué hacen? Crean espacios especiales para los jóvenes. Los llaman ferias o les dan otro tipo de nombre. Algo parecido a lugares que se ponen de moda, lugares de moda únicamente para jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras que en las familias hay un papá, hay una mamá, hay unos tíos, hay unos abuelos, o sea, hay gente que quiere y protege al joven, mientras que están allá donde tienen esas especies de diversiones y de bailes, muy pronto detrás de eso entra licor en abundancia, entra droga y entra un poco de cosas. Y por supuesto, el mensaje para el joven es un espacio para ti, solo para ti, para ti, que eres original, para ti, para ti. En ese énfasis, ¿qué le están diciendo? No traigas a tu papá, sepárate de tu papá, sepárate de tu mamá, aléjate de ellos. Por supuesto, aléjate de tu papá para que caigas en nuestras garras. De eso es de lo que se trata. Entonces, me comentaban con angustia, los amigos en Costa Rica, cómo estos espacios, entre comillas, para jóvenes, se convierten en las semillas de corrupción, en los manantiales de corrupción de jóvenes, de una manera más acelerada. Eso es lo que significa aquí, no, tal vez no puse la mejor palabra, pero se entiende, resentimiento, división, desconfianza. Esas son maneras de qué? De aislar. Se trata de aislar a la persona. Los vicios, las adicciones. ¿Ustedes creen que el tema de la ideología de género es un tema de respeto a minorías? No. De lo que se trata es básicamente de inyectar una obsesión, un sobrecentramiento en la propia sexualidad de la persona. Piense usted, por ejemplo, porque el centro de esto no son los homosexuales, el centro de esto es la sexualidad fluida, que ellos llaman, la transexualidad. La idea es que tú cada día tengas que responder a la pregunta, hoy quiero ser medio hombre, quiero ser medio mujer, en qué proporción, cómo me quiero sentir, dónde quiero experimentar placer. Y el propósito de eso es que tú empieces a girar todo el tiempo, que tu mente, que tu vida, que tu dinero, que tus preocupaciones estén siempre girando en torno a ti, tu genitalidad, tú y tus genitales, tus genitales y tú, tú y tus genitales. Es impresionante la obsesión de estas personas, es realmente impresionante. Ustedes conocen de mi compromiso con las redes sociales y una de las cosas que más me impresiona es eso. Una vez me escribía un hombre, bueno, por lo menos el pseudónimo era de hombre, ahora uno no sabe, me escribía un hombre y me decía, ¿usted por qué vive obsesionado con el tema LGBT? Le dije, no señor, revise cuántas publicaciones. Ustedes me conocen, yo todos los días publico entre ocho y diez cosas que son completamente de oración, empezando por las oraciones del día. Pero claro, dicen, el ladrón juzga por su condición. Como estas personas están todo el tiempo pensando en genitales, genitales, sexo, genitales, ellos ven eso en todas partes y ellos creen que uno está obsesionado con eso. No es cierto. Por supuesto, yo veo la gravedad del tema, pero lo que quiero destacar es que esa adicción sexual, ese poner a las personas todo el tiempo a pensar en función de su genitalidad y de su sexualidad, es una manera de encerrar a cada persona en sí misma. Es lo que sucede también con esto que es de los peores desastres, creo que es la herencia más repugnante y la más deprimente que deja ese hombre al que tantos elogian. Quizás hay aspectos elogiosos en la vida de él. Estoy hablando del expresidente de Uruguay, el señor Mujica. Ustedes saben la herencia que él dejó, la legalización de la marihuana y ustedes saben que este mes, tristemente, era noticia en todos los periódicos, ya se puede comprar marihuana en las farmacias. Lo que aquí en Colombia llamamos droguerías. Ya se puede comprar marihuana. Entonces, ¿qué dicha? ¿Qué dicha? No, pero un momento, un momento, es solo para mayores de edad. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Cuando empezó el consumo de marihuana en el estado de Colorado, en Estados Unidos, siempre pusieron la restricción. De 21 años en adelante, las estadísticas reales están diciendo que los niños desde 9 años están consumiendo marihuana. Esas restricciones de edad son ridículas. Son tan ridículas como los avisos que salen en algunas páginas pornográficas. Esto es para mayores de 18. ¿Eso qué importa? Si lo que tienes que hacer es un clic, ahí entran muchachos de 11 años, de 9 años, de 13 años, de lo que sea. Bueno, la herencia lamentable, repugnante, que es un paradigma de desastre para América Latina, en Uruguay, la dejó el expresidente, el hoy expresidente Mujica, que, repito, puede tener algunas características ejemplares, como todo ser humano, tiene cosas buenas y malas. Pero ¿por qué ese énfasis en que legalicemos, legalicemos la marihuana? ¿Por qué a los gobiernos les conviene que los muchachos estén pensando en sus genitales a todas horas, estén pensando en su marihuana a todas horas, estén pensando en su carrera a todas horas? Porque todo eso es a aislar. Como bien se sabe, y en esto nos pueden hablar muy bien los que saben de psicología, la característica de una adicción es que tú pones tu vida entera a girar en torno, girar en torno a la adicción respectiva. Entonces, si tu adicción es la marihuana, tú miras el mundo en función de la marihuana. Aquí consigo marihuana. Ahí no puedo ir de vacaciones porque ahí no está legalizada la marihuana. En tal parte venden buena marihuana. Voy a la fiesta con mis amigos de la marihuana. Por no decir lo que todos sabemos, que después de la marihuana vendrá el consumo de otras sustancias. Entonces, date cuenta de que lo que se trata es de aislar. El consumismo trata de aislar. Es indispensable que tú te centres en ti mismo, en lo que tú compras, en lo que tú te pones, en el aparato de moda, la indiferencia. Ojo con esta. El nikilismo, la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía, como indica la partícula privativa AN, ARGÉ, es principio, principio, como principio de gobierno. La anarquía es el quedarse sin principios. Es decir, la lucha contra el sistema, la lucha contra toda forma de gobierno. Nikilismo, nikil en latín significa nada. Nikilismo es algo que está llenando el corazón de multitud de personas, adultos y sobre todo jóvenes. Una vez más, los jóvenes. ¿El nikilismo qué es? Nada importa nada. Cada uno viva como pueda. Yo veré qué hago. Que cada uno disfrute mientras quiera disfrutar y el que se quiera matar, chao, chao el amigo. Ese es el nikilismo. Es la completa ausencia de esos principios. Y, por supuesto, muchas formas de depresión inducida. Yo sé que existe la depresión clínica, yo sé que hay casos que requieren ayuda profesional, pero mi convencimiento es que la inmensa mayoría de los casos de depresión son perfectamente previsibles y perfectamente evitables. Entonces, este es un elenco, prácticamente es un recordatorio. Este es un elenco de cómo tratan de aislarnos hoy. Y esto significa que hay muchas fuerzas que están tratando de que cada uno se centre únicamente en lo suyo. Que el uno se encierre a ver su pornografía, que el otro se encierre a drogarse, que el otro se encierre a emborracharse, que el otro se encierre en un centro comercial a comprar y comprar, que el otro se encierre en su tristeza, en su depresión, que el otro se encierre en su odio, nadie me ama, yo no amo a nadie, etc. ¿Por qué esto es útil a los intereses del demonio y del mundo? Porque una vez que una persona está aislada, esa persona es muy fácil de vencer. La persona aislada es una persona que carece de las suficientes luces, es decir, de la capacidad de discernir lo que le está pasando, pero sobre todo la persona aislada es una persona que como todo ser humano requiere lo que todos requerimos, ¿qué requerimos? Cariño, todos requerimos amor, todos requerimos alegría, todos, todos requerimos eso. Entonces, la persona que está aislada es una persona que en el fondo tiene una gran necesidad, pero no tiene cómo suplirla, porque resulta que en el ordenamiento querido por Dios y que es el que uno descubre a través de la razón natural, en el ordenamiento querido por Dios, la manera de suplir esa alegría, esa compañía, ese afecto se llama comunidad. Si estás aislado no tienes eso. Entonces, la persona que está encerrada en su marihuana, la persona que está encerrada en su adicción, la persona que está encerrada en su odio o en su depresión, no importa lo que la misma persona diga, esa persona está en gravísima necesidad y eso es exactamente lo que le sirve al demonio, que tú tengas una gran necesidad y no tengas cómo solucionarla. Porque cuando una persona tiene una terrible necesidad y no sabe cómo solucionarla, esa persona está a punto de aferrarse a cualquier cosa que le ofrezcas. Si a esa persona que está así vulnerable, frágil, indigente, necesitada, tú le ofreces un tablón que se llama ahí te mando esa lesbiana, listo, ya la tienes. Este es el momento porque la persona está débil. Una muchacha que esté en una situación distinta, es decir, que tenga una buena salud física, emocional, que tenga claridad en sus principios, que tenga gente que la ama, que tenga unos principios estables, que tenga un mundo consolidado, es una persona mucho menos vulnerable. Entonces, cerremos esta primera parte, son dos partes. Cerremos esta primera parte, ¿por qué al demonio y al mundo nos interesa aislarnos? Porque el aislamiento nos vuelve vulnerables. ¿Por qué somos vulnerables cuando estamos aislados? Respuesta, porque aún en la más terrible soledad, nosotros seguimos con las mismas necesidades afectivas, psicológicas, emocionales que todos tenemos. entonces, uno lleno de necesidad y sin tener cómo suplir esa necesidad, uno se aferra a cualquier tablón y ese tablón es el que luego le sirve al mercado. Entonces, uno entra, por ejemplo, a esas librerías, lugares que yo ya no puedo recomendar, son demasiado pocos lugares donde uno puede encontrar una librería sana desde el punto de vista de contenidos, doctrina, etcétera, pero uno llega a una de esas librerías y yo no sé lo que ustedes sienten, pero ¿sabe lo que yo siento? Yo siento como si de cada una de las portadas de esos libros salieran, a ver, estoy caricaturizando obviamente, pero yo siento como si salieran así, tal cual, demonios que dijeran mira, mira, ven, ven aquí, ven aquí, aquí está lo tuyo, aférrate a este tablón, ese tablón ahora se llama vas a hacer meditación trascendental, ese tablón se llama nueva era, ese tablón se llama un curso de milagros, ese tablón se llama meditación trascendental, se llama ondas alfa, se llama lo que sea, el nombre en realidad no importa, lo único que importa es que tu mente quede prisionera, porque como bien le enseñó Dios a Santa Catalina de Siena, la verdadera intención del enemigo no es nuestro cuerpo, hay un pasaje impresionante en el diálogo de Santa Catalina en el que Dios le dice a ella, los ángeles sienten asco de los pecados sexuales, todos los ángeles, los demonios, oiga esto, los demonios sienten asco de los pecados del sexo, para mí es una sorpresa esa enseñanza, los demonios sienten asco de los pecados del sexo, pero los propician porque son su manera de encadenar el alma, o sea, que hasta asco sienten, a ellos no les importa lo que tengan que hacer, es decir, que tú adores caballos, que tú te hagas el horóscopo, que tú empieces a abrazar árboles, que tú digas que estás en contacto con la tierra y que eso hace que la pachamama por fin te revitalice, cualquier cosa, puede ser lo absurdo, puede ser lo tradicional, puede ser lo que sea, lo importante es atrapar tu mente, atrapar tu mente y engañarte, ese es el interés final de parte del demonio, de parte del mundo, ¿cuál es el interés? es usarte, de lo que se trata es de usarte, entonces vamos a lograr usar a esta persona hasta que pague lo último, hasta que dé lo último, y lo último, ¿cuál es? que me parece la peor de las ironías, hasta que la persona pague por su propio suicidio, como esa empresa que ya la he denunciado varias veces, esa empresa suiza, que además tiene ese nombre, Dignitas, mire el nombre que le ponen, es que eso es típico del demonio, poner siempre el nombre al revés, entonces el embarazo es derecho, el aborto es derecho de la mujer, aborto, derecho de la mujer, la eutanasia es muerte digna, y esta empresa, suiza, que se llama Dignitas, de lo que se encarga es de matar a las personas que quieren matarse, después de que paguen, eso si no puede ser en cheque diferido, tiene que estar seguro de que recibe el dinero, entonces el mundo ¿qué quiere? exprimir a la persona, exprimirla, eso es lo que quiere, y el demonio ¿qué quiere? el demonio lo que quiere es atrapar tu mente, impedir que llegue la luz, la luz del Señor, obviamente, para conducirte a la condenación eterna, eso es lo que quiere el enemigo, bueno, cerramos esta parte, entonces, ¿qué hay que hacer? si el nombre del problema es aislar, ¿cuál será el nombre de la solución? el nombre de la solución es archipiélago, el nombre de la solución es conectar, el nombre de la solución es fraternidad, el nombre de la solución es comunidad, comunidad, ese es el nombre de la solución, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? estamos trabajando para que pueda haber genuinamente comunidad, desde las antiguas conversaciones, con varios amigos y entre ellos la familia que ya mencioné, llegábamos a estas tres palabras que han llegado a ser muy importantes para nosotros, de hecho, es una de las obras con las que nosotros soñamos, pero más allá de que esta sea una obra, una, lo que nosotros queremos es que este sea nuestro estilo, o sea, no es solamente la obra la que ha de hacer esto, sino que todos tenemos que estar impregnados de una espiritualidad que traducimos como hogar, hospital y escuela. ¿Por qué esta es la respuesta a este aislamiento? Porque nosotros estamos convencidos de que hay demasiadas personas que tienen hogares disfuncionales por la razón que sea, por la razón que sea, porque hubo una separación, porque hubo una viudez, las cosas no funcionaron, porque hubo infidelidad, porque ha habido demasiada agresión, porque ha habido mucha violencia, porque ha habido manipulación, todas esas cosas suceden, todo eso puede suceder. Entonces, nuestro objetivo es entender que al ser humano hay que recibirlo, como nos enseña el Papa Francisco, hay que acogerlo así como llega. O sea, no sirve de nada, recuerdan la parábola del buen samaritano, por supuesto, no sirve de nada que yo pase y yo vea a ese pobre que fue atracado, que fue robado, que fue herido, lo vea en el camino y diga, qué caso tan espantoso, qué cosa tan terrible, no, pero hasta dónde vamos a llegar, qué es esto, pero cómo así, mientras yo no me baje del caballo y haga algo por la persona, todo lo demás, todo lo demás, a lo sumo, es una preparación remota, lo que sirve es bajarse del caballo y empezar a recibir a la persona como llega, recibir a la persona como llega significa recibir al joven que llega incrédulo, recibir al matrimonio que está a punto de separarse, recibir a la persona que está en depresión por un duelo en la casa, recibir al que está víctima de algún vicio, recibir a la persona, entonces, las tres palabras claves son estas, si las personas no tienen hogar, tenemos que empezar poco a poco, es lo que estamos haciendo, tenemos que empezar a cultivar una espiritualidad que sea de hogar, una espiritualidad de hogar, porque la gente no tiene hogar, muchas personas, incluso entre nosotros, ustedes lo han visto, todos lo hemos visto con caridad, hay muchas personas que no tienen realmente una experiencia real de hogar, no la tienen, o a veces son hogares demasiado incompletos, falta la figura paterna, hay desconcierto, hay perplejidad, uno tiene que saber que siempre la crianza es algo muy difícil, muy difícil, en nuestros tiempos es más difícil, hay muchos papás que están perplejos, y hay muchos papás que están pasando entre dos extremos, o sea, tenemos el síndrome del papá o de la mamá de los papás, pues, el síndrome de los papás bipolares, bipolares entre comillas, es decir, que pasan del autoritarismo y el querer y el querer controlarlo todo a la indiferencia, a la distancia y al exceso de libertad, y en eso se la están pasando muchos papás, entonces a veces es a controlar todo el tiempo y controlar la dieta y quiero que mi hijo o que mi hija sea perfecta, no pueda cometer ningún error, y en otros tiempos quién sabe dónde andará, pues ya ella sabrá, al fin y al cabo ella es adulta, y nos pasamos en esa bipolaridad, muchísimas personas no tienen una verdadera experiencia de hogar, la buena noticia cuál es, la buena noticia es que Dios ya lo sabe, y la buena noticia es que cuando empezó la predicación del evangelio, cómo creen ustedes que eran las cosas, la inmensa mayoría de las personas con las que se encontró alguien como el apóstol Pablo venían de qué, de hogares perfectamente constituidos, fieles, sanos, donde se respetaba la ley natural y los principios de la conciencia, no, ¿qué fue lo que encontró San Pablo? Eso, hoy hablábamos en uno de nuestros talleres, hoy hablábamos sobre el tema de la construcción de las comunidades, tú nos recordabas cómo Pablo requería de varios años para empezar a formar una comunidad, ¿por qué? porque la gente llega, o sea, hay que aspirar a hacer hogar, pero la gente llega como a un hospital, el Papa Francisco insiste también en esto, que realmente la gente necesita hospital, es decir, y la iglesia misma tiene que aprender a hacer hospital, porque esas son las personas que nos llegan, personas heridas, personas que vienen de una relación fallida, estaban conviviendo con alguien, estaban involucrados en un tema de homosexualidad, estaban víctimas de una adicción, están pasando por ciclos de depresión, esas son las personas que tienen que encontrar cada vez más en nosotros y en toda la iglesia un gran letrero que dice bienvenidos, bienvenidos, pero es que mi vida es un asco, es que la vida no vale nada, esto es una basura, bienvenido, bienvenido, esas son las personas que necesitamos, obviamente, para esto hay que capacitarse, para esto hay que crecer, para esto hay que formarse, para esto hay que formar el corazón, esto es lo mismo que en la evangelización, acuérdate que los evangelios nos cuentan que Jesús, Mateo capítulo 10, envió a los discípulos pero los envió en una misión chiquita primero, primero fue una misión, fue un piloto, fue una maqueta, fue un piloto ahí chiquito donde los mandó, entonces les dijo bueno vayan, pero no se me vayan tan lejos, no se vayan hasta Samaría, otros pronuncian Samaría, no se vayan hasta Samaría, no se vayan a tierras de paganos, aquí chiquito, pequeñito, vamos a probar, ay bendita pedagogía de Cristo, como Cristo tiene esa pedagogía, primero los mandó así cortico, cortico, pequeñito, vayan pero únicamente hasta aquí, y luego hay otra misión de la que nos habla San Lucas, primero se supone que envió a los 12, luego otra misión más grande, 72, bueno, gran misión, vamos a prepararnos, misión más grande, ya 72 dividido por 2, eso da como 36, bueno, 36 pequeños equipos misioneros, salen ustedes para allá, ustedes para allá, ya era una misión más grande, ya eso tiene mayor impacto, hasta llegar a Mateo capítulo 28, vayan a todas las naciones, hagan que todos me conozcan, entonces nosotros tenemos que aspirar a esto, hacer hogar, hospital y escuela, pero esto hay que medirse, uno no puede resolver todos los problemas a la vez, uno tiene que saber medirse y uno tiene que saber, ahí nos vamos preparando, preparando que, espiritualmente, doctrinalmente, emocionalmente, porque muchas de las personas, muchas de las personas que vamos a atender, son personas que emocionalmente, digamos que exigen muchísimo, y lo pueden desestabilizar a uno, hay que tener cuidado con eso, se recuerda en una cierta diócesis de Medellín, un caso muy triste de las diócesis de Antioquia, un caso muy triste de una misión en la que enviaron a los seminaristas, y los enviaron a los barrios más peligrosos, con problemas de droga, con problemas de prostitución, varios de ellos ni siquiera volvieron al seminario, entonces, hay que medir las fuerzas, esto va a su ritmo, pero hay que saber también para dónde vamos, entonces, las tres palabras claves son hogar, hospital y escuela, vamos a terminar esta predicación recordando por qué son tan importantes estas tres palabras, que repito, no son solamente la descripción de una obra, sino que hasta un cierto sentido, son la descripción de nuestro servicio ante la iglesia, ante la sociedad, de todos, no solamente de la gente que está trabajando en evangelización personalizada, todos, todos, tenemos aquí tarea, por qué es tan importante el hogar y qué es lo que debe brindar un hogar, recojo aquí palabras de Pablo VI y del Papa Francisco sobre todo en la descripción del hogar, qué aprendemos el hogar, mire cuatro cosas que aparecen aquí que son importantísimas en un hogar, en el hogar se aprende la palabra gratuidad, gratuidad, de ahí viene gratis, por supuesto, significa no me cobran, tener la experiencia de hogar es tener la experiencia de que no me cobran, no me cobran qué, no me cobran para darme tiempo, para darme atención, para darme cariño, para darme un detalle, para darme un abrazo, no me cobran y esa experiencia de gratuidad es vital dentro de la fe porque la persona que tiene esa experiencia de gratuidad es una persona que tiene la posibilidad de abrirse a la gran gratuidad que es cuál Dios mismo Dios mismo que como dicen algunos teólogos se autocomunica, se vuelca sobre nosotros acuérdate Joel derramaré de mi espíritu o sea voy a dar de mí mismo esa efusión de gracia la percibe con mayor facilidad la persona que tiene una experiencia de gratuidad entonces gratuidades no me cobran y por eso para hacer hogar que se necesita mire queridas parejas aquí presentes y quienes luego miren esta reflexión regalen regalen mucho regalen mucho hazle sentir a tu esposa hazle sentir a tu esposa que ella no tiene que hacer algo todos los días para que tú la quieras porque si ella todos los días tiene que ganarse el abrazo si todos los días tiene que ganarse el beso si todos los días tiene que ganarse el saludo le estás haciendo sentir que está en la lógica de la transacción y la experiencia primera que debe ofrecer un hogar entre los esposos y también con los hijos es la experiencia de gratuidad esta gratuidad va muy unida a una palabra que quieren muchísimo en el Nuevo Testamento San Pablo San Pedro todos los que escriben ahí que es la palabra pureza porque resulta que la gente si quiere abrazar cuando yo miro por ejemplo las jóvenes que tenemos aquí yo me imagino que toda joven hoy por hoy sabe que la gente la quiere abrazar ay eso si abrazar si quieren abrazarla y tocarlas también y manosearlas también pero eso no es gratuidad de hecho uno de los problemas principales en los enamoramientos como dicen en algunos países en los noviazgos que decimos en Colombia es que a la niña a la jovencita todos se lo cobran es decir yo si te voy a querer pero el precio son tus senos yo si te voy a querer pero el precio es que yo te manoseo te voy a querer pero tu me pagas en cama eso es quitar la gratuidad por eso la casa como dice como dice Hebreos empezando por el tala monupcial dice el tala monupcial sea sin mansilla es decir tiene que haber pureza tiene que haber limpieza porque ahí es donde se experimenta esto gratuidad entre la pareja lo mismo con los hijos y lo mismo con los papás por favor queridos niños y jóvenes a quienes lleguen estas palabras tengan presente que ustedes muy pocas veces tienen detalles de gratuidad a ver hijos cuando fue la última vez que tu tuviste un detalle para tu papá o para tu mamá porque si porque si significa gratuidad porque si porque si cuando fue la última vez que le diste un detalle a ese a ese papá a esa mamá mamá así todas esas cosas no que uno considera como de sueño mamá es que pasaba y tenía por ahí unos pesos entonces te traje esta flor ustedes saben lo que le puede llenar el corazón a una mamá eso porque la mamá tiene que estar cobrando y tiene que estar reclamando y tiene que estar mendigando que la quieran porque donde están los detalles para los papás para los mamás para las mamás donde están los detalles para los hermanos muchos hermanos nunca tienen detalles con sus hermanos quien es su hermano por ahí el tipo al lado el hermano es el tipo al lado la hermana es la tipa de al lado y un detalle nunca le regalas nada tú nunca le regalas nada a nadie no no que me regalen a mí estaríamos cayendo en estos temas de aislamiento entonces el hogar es experiencia de gratuidad mire si ustedes quieren transformar el ambiente de un hogar dedíquense a esto tenga detalles pero detalles así que son regalo regalo ustedes le pueden cambiar el rostro a su esposa no con costosas operaciones de botox cámbiele y mejorele el rostro a su esposa como con regalos inesperados mire la sonrisa de una mujer que recibe un regalo que no esperaba es más bonita que lo que pueda hacer cualquier maquillador eso es una hermosura y eso es gratuidad el hogar significa descanso descanso sobre todo descanso emocional descanso que significa aquí estoy bien aquí estoy seguro en un lugar como Bogotá lleno de inseguridad lleno de peligros por todas partes tener hogar es tener esto el lugar donde yo descanso el lugar donde nadie me amenaza el lugar donde estoy a salvo el lugar donde mis fuerzas pueden rehacerse esto lo necesitan las demás personas claro por eso nosotros soñamos con una obra nosotros soñamos con una obra pero aunque no tuviéramos esa obra o no la tenemos en el momento yo si les quiero decir algo que nosotros podemos ayudar aunque sea un poquito a que haya este descanso a través de cosas como lo que hemos dicho de la escucha o hemos dado un paso muy interesante con la experiencia de San Romualdo San Romualdo es una experiencia de ampliar la definición de hogar más allá del egoísmo fíjate que los anfitriones que están en el camino de San Romualdo están realmente abriendo la puerta están diciendo queremos aprender a dar queremos aprender a amar queremos aprender a que quepa gente en nuestra vida eso es increíble para mí eso es maravilloso eso es algo que yo personalmente no conocí en mi juventud luego me ha tocado mucho en la labor misionera ojo el hogar es el lugar donde se aprende el alfabeto emocional cuál es el mayor problema que tenemos cuando empieza una relación de apoyo una relación de ayuda una relación incluso terapéutica con un joven cuál es el principal problema que no saben hablar no saben ni lo que les pasa el mutismo y a veces uno se exaspera por lo menos a mí me pasa es uno de mis muchos defectos uno se exaspera ¿por qué? porque lo único que le salen son ahí como unos gruñidos ¿y qué le pasa? rar 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 no saben hablar no saben hablar es muy importante por favor desde los niños pequeños que ustedes tienen en sus casas es muy importante esto que se llama alfabeto emocional alfabeto emocional ¿qué es? aprender a darle nombre a las cosas muchas veces el tiempo ya pasó para hacer ese tipo de aprendizaje con los hijos que ya están crecidos es ahí donde una comunidad puede ayudar mucho ¿por qué? porque si a un muchacho le cuesta demasiado trabajo abrir su corazón darle el nombre a sus problemas ante el papá o ante la mamá a veces otra persona otra personita esa es una de las cosas que enfatiza el papá el papel de los abuelos el papel de la familia extensa y nosotros aquí lo aplicamos también a la comunidad miren aprovechen esta belleza que Dios está creando aprovechen esta belleza ese sentir que tal vez lo que no puedo hablar porque me siento súper bloqueado con mi papá porque mi papá nunca me entiende mi papá es un ogro mi papá él dice que yo gruño yo digo que yo digo que él ruge entonces no hay posibilidad porque el hijo gruñe como un marranito el papá ruge como un león entonces entre león y marrano no funciona realmente no hay funcionalidad en esa familia entonces que es lo importante hay hay que ayudar a crear el alfabeto emocional con otras personas miren ustedes que tienen buenos amigos buenas amigas hagan este ejercicio ayuden a que sus amigas encuentren la palabra no se queden simplemente con que no no sé mi amiga está en la depre está mal mal que es en la inmunda y en la inmunda que es vaciada y vaciada que es en el hoyo en el hoyo que es mal no dijo nada si no dijo nada busque el alfabeto emocional que es mire eso trae luz como bien nos dice el papa benedicto eso trae logos el logos es el que ilumina llegue a la palabra hermano llegue a la palabra lo más bello que le puede suceder a una persona en esas circunstancias es que pueda encontrar la palabra porque es el principio de la solución y entonces que es finalmente lo que le pasa a usted pues es que yo creo que me siento decepcionado le salió una palabra para esa persona fue decepcionado porque dices que te sientes decepcionado porque una cosa es lo que a mí me han dicho y otra cosa es lo que yo veo y entonces me parece que son falsos y que es como una apariencia que tienen además me parece que hay injusticia fíjate esa persona se está quejando está desahogándose pero bendito Dios que encontró palabras eso se llama alfabeto emocional ayuden ustedes a que las personas se encuentren en el alfabeto yo en ese sentido quiero agradecer a las personas como este amigo que tengo aquí que están ayudando en la formación en palabras como virtudes vicios porque es tan importante esos estudios a veces uno cree que esa es una cosa solamente teórica no mire ayudar a encontrar el mundo de las virtudes es ayudar a encontrar el nombre que tienen las cosas y hable usted con cualquier buen psicólogo y le va a decir lo más importante es que la persona logre encontrar el nombre usted como se siente mal mal como pues no sé mal y ayer ¿cómo estaba? normal entonces son gente que tiene más o menos como tres estados cool mal y normal y hoy cool mañana normal pasado mañana cool el día siguiente mal no eso es una tristeza la gente no tiene el alfabeto emocional y la falta de alfabeto emocional es exactamente lo mismo que ir al médico piense usted que usted fuera al médico y le hablara de esa manera ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? mal ¿pero qué le duele? tener que pagarle eso no arregla nada ¿sí? una buena experiencia de hogar es una buena experiencia de alfabeto emocional si ustedes quieren mejorar la adolescencia de sus hijos cuando antes de que lleguen después de que lleguen es un poquito más difícil pero se logra pero si ustedes quieren mejorar la adolescencia denles muchas palabras como me explicaba mi conocido profesor de biblia formador en ese aspecto en mis años de preparación al sacerdocio el padre Germán Correa decía él por eso es tan importante que los niños y los jóvenes tengan buenas lecturas porque las buenas lecturas ayudan a introducir en los vericuetos del mundo emocional no es lo mismo estar decepcionado que estar indignado no es lo mismo no es lo mismo sentirse frustrado que sentirse decepcionado no es lo mismo sentirse amargado que sentirse triste entonces leer buena literatura uno de los privilegios que trae una de las bondades que trae es que te mete en un mundo emocional precisamente una de las maneras de describir a los grandes genios de la literatura estoy pensando en un hombre como Dostoyevsky por ejemplo estoy pensando como todos estos rusos que para mi son de mis preferidos un Anton Chekhov un Máximo Gorky ese tipo de personas mire sabes como los comparo yo ellos son como mineros mineros que se han metido en los socavones del corazón humano para ayudar a encontrar esto y ellos nos ayudan a dar las fronteras en las palabras no es lo mismo por ejemplo tengo miedo a tengo ansiedad a tengo pánico a tengo desilusión a tengo desesperanza he dicho cinco expresiones y son distintas cuanto más fina Bernardo Lonergan llamaba eso diferenciación de conciencia cuanto más fina es tu lectura de ese tipo de cosas más cerca estás de una respuesta ¿cuál es el lugar ideal para encontrar eso? un hogar alfabeto emocional mire la importancia por ejemplo ese cariño que Dios nos regala que importante es que una persona pueda recibir un abanico de experiencias de cariño eso a mi me parece extraordinario piense usted por ejemplo en un hombre casado el hombre típico que uno conoce tiene muy pocas experiencias emocionales por lo menos que sepa mencionar ¿cómo se siente? ¿me siento normal? ¿me siento contento? bueno para ser franco yo creo que hoy me siento un poco excitado o sea conoce como tres o cuatro palabras esas son todas las que tiene ¿qué hermoso lo que puede dar una experiencia de hogar y una verdadera experiencia de comunidad en este sentido? ¿qué hermoso por qué? qué hermoso un hombre que conoce la diferencia entre sentirse feliz y sentirse excitado son dos cosas distintas o si el hombre no sabe distinguir eso entonces empieza a creer que la única manera de sentirse feliz es sentirse excitado sexualmente y entonces considera que eso es lo único que interesa ¿te das cuenta por qué esto es tan importante lo del alfabeto emocional? en una buena comunidad una persona sabe distinguir todo eso entonces sentir el cariño de su hijo o de su hija ese abrazo que me da mi hijo significa mucho para mí pero resulta que también me encuentro con un amigo la alegría de encontrarme con mi amigo esa es otra experiencia la alegría de encontrarme con los chicos que estoy catequizando y ver cómo están creciendo ese es otro amor la alegría de encontrarme con el sacerdote que me ofreció una buena confesión esa es otra alegría cuanto más rica sea tu experiencia emocional cuanto más amplio sea el abanico de experiencias de amor de afecto de protección de ayuda esa riqueza interior te hace fuerte porque en el momento de la perplejidad en el momento de la dificultad tienes un camino y ese camino empieza con las palabras lo último que quiero decir de hogar es que el hogar es el sitio donde uno puede simplemente estar esto es difícil de describir pero es tan importante a que llamamos saber estar saber estar es lo decía este pensador Pascal Pascal decía todos los problemas del mundo empiezan porque la gente no sabe estarse tranquila en su cuarto esa frase hay que saberla entender mire a ver Dios mío ayúdame a expresarme hay una expresión que se utiliza en inglés es el adjetivo restless restless se dice que una persona está rest es descanso restless es como sin descanso sabe como decimos nosotros popularmente en Colombia eso no se haya la persona eso es estar restless no se haya es que no encuentro una palabra cortica que diga lo mismo en español de lo que dice esa expresión en inglés restless en colombiano se dice no se haya y no se haya que es ustedes han visto esas personas que suben ponen el televisor miran dos minutos de programa salen abren un paquete de alguna cosa un pasabocas lo que sea no terminan el pasabocas llaman a un amigo en ese momento le entra un mensaje en ese momento se va para el cuarto luego vuelve cambia de canal eso es lo que se llama restless la persona no se haya es una especie una especie de huida permanente a que llamamos nosotros saber estar saber estar es la capacidad de lo que hoy muchas personas llaman focus el poder centrarte serenamente en algo mire ustedes dirán que yo se la tengo todo el tiempo a los jóvenes pero cuantos jóvenes conocen ustedes que puedan estarse tranquilos una hora y media leyendo un libro no eso es un problema eso no se logra al momentico tiene que consultar venga a ver que fue lo que pasó que noticia entró quien me escribió quien no me escribió luego vuelve y enciende luego apaga sube baja sale compra un caramelo vuelve eso se llama restless está que no se haya hogar es el lugar donde tú aprendes a darle un ritmo sano a tu vida ahora estoy descansando ahora estoy estudiando ahora estoy haciendo aseo eso se llama darle un lugar a cada cosa y en un universo emocional como el de una familia real esto es bellísimo porque eso significa que por ejemplo cuando llega la hora de amarse eso es bellísimo en que estoy ahora estoy amando a mi esposo estoy amando a mi esposa este no es el momento de resolver el problema de los hijos el problema de la gotera el problema de la basura que hace tantos días que no pasa el problema de la dian en este momento en que estoy estoy amando a mi esposo eso se llama poder centrarse en lo que uno tiene que hacer pero como la gente está restless como la gente no sabe estar entonces que pasa que todo lo va revolviendo con todo y no encuentran paz no encuentran paz todos conocemos personas así o hemos sido y quizás somos personas así personas que no encuentran paz y entonces no saben que hacen y están y suben y bajan y en el fondo están huyendo de sí mismos una de las maneras de huir permanentemente de sí mismo se llama música y música y música yo cuando veo que una persona está todo el tiempo oyendo y oyendo y oyendo música esa persona está huyendo de algo esa persona está restless esa persona no ha podido hallarse bueno rápidamente que es lo que ofrece un hospital un hospital ofrece este tipo de tratamientos y de lugares aplica esto a la vida emocional a la vida espiritual a la vida anímica de las personas esto es lo que la gente está necesitando esto es lo que estamos llamados a hacer como comunidad por ejemplo que es una hemorragia una hemorragia seria que es pues es un peligro para la muerte esto para la vida la persona se puede morir entonces hay momentos en que hay que detener una hemorragia ¿por qué? porque la persona tiene un ataque de locura tiene un ataque de pánico porque la persona está demasiado deprimida porque la persona está al borde de cometer una barbaridad eso se llama hemorragia ahí hay que saber detener hay que parar las fracturas hay personas que están muy fracturadas y necesitamos esto empezar por identificar nuestras fracturas ¿qué es una fractura? yo pensé que yo era pero después la vida se me torció yo pensé que mi familia era nunca me imaginé que mi familia pasara y de repente me di cuenta yo nunca pensé que mi papá fuera y resulta que mi papá hizo yo nunca pensé que mi hermano cayera en eso y resulta que mi hermano cayó yo jamás pensé que mi hermanita saliera con eso y resulta que salió con un bebé entonces todas esas son decepciones todas esas son fracturas todas esas son rompimientos que padecemos y necesitamos espacio para eso porque lo que hace el mundo con las personas que están fracturadas es simplemente decirle aquí usted estorba ¿por qué? porque la persona fracturada no es una persona atractiva la persona la persona es bien recibida si se le puede explotar si se le puede aprovechar si se le puede utilizar y esto es lo que mucha gente encuentra muy triste y de nuevo vuelvo a mis queridos jóvenes esto es lo que encuentran muy tristes piense usted por ejemplo el caso de una chica una chica que es bonita tiene la belleza natural la belleza de su juventud es una muchacha agradable pero resulta que ese día ella se siente fracturada y se siente fracturada ¿por qué? porque para ella una persona que ha sido muy importante en su vida es su abuelita y su abuelita está en cuidados intensivos y entonces ese día esta chica que ama profundamente a su abuelita no está pensando ni en que su cabello esté perfecto espectacular no está pensando en la vueltecita en ese momento ella no está pensando en que su cabello sea sedoso ni en que las puntas no se está cambiando el color del cabello que ustedes saben que cuando la gente se cambia el color bueno entonces no está no está en ese momento en plan de cambiarse color de cabello o sea el color del cabello el esmalte tener los labios esponjosos tener labios esponjosos no es no es prioridad para ella en ese o sea es una muchacha bonita pero en ese momento ella no está pensando en el perfume más fino en la laca perfecta ¿por qué? porque está triste ¿y por qué está triste? porque tiene la abuelita en cuidados intensivos entonces ¿qué pasa? se encuentra con el novio y el novio lo único que está pensando es en que ¿por qué esta no está hoy como una reina de belleza? y entonces está pensando es en abrazarla en tocarla en acariciarla y ella no está para que la acaricien ella está para que la escuchen que está triste que la abuela está muriendo eso es lo que significa percibir las fracturas de las personas pero como la gente no tiene esta educación como la gente no sabe de estas cosas ahí es donde se presentan los desastres yo en este momento lo que necesito no es que tú me estés acariciando ni que me digas que soy bonita o que no soy bonita lo que necesito es que me escuches porque estoy triste porque una persona muy importante para mí se me está muriendo eso es percibir las fracturas muchas personas tienen una tremenda desnutrición emocional tremenda terrible desnutrición muchas personas tienen problemas de optometría esta vez no me refiero a las gafas como estas sino me refiero a que hay mucha gente que no sabe leer su realidad jesús nos decía ustedes no saben leer los signos de los tiempos y eso no se aprende solo muchas veces uno necesita gente que le ayude a leer los signos de los tiempos a leer su vida de otra manera oiga cuántas personas ha conocido usted que le dicen cosas como por ejemplo no es que yo soy un desastre a mí todo me sale mal esa persona tiene un problema de qué de optometría pero ese problema de optometría puede llevar a la persona a la depresión y si la cosa se agrava puede llevarla al suicidio la persona está leyendo mal su vida está leyendo mal su entorno no encuentra esperanza solo ve las letras oscuras y negras en su vida hay problemas de ortopedia ortopedia que es pues ortopedia incluye aquellos recursos que sirven para restaurar la funcionalidad de un miembro más o menos esa es como la definición de ortopedia entonces muchas personas necesitan tratamientos de ortopedia es decir necesitan un cierto acompañamiento para superar algunos traumas para superar algunos problemas pero nadie tiene tiempo para nadie necesitamos entonces escuelas que nos enseñen a qué a leer a escribir a escuchar a hablar a cultivar me da mucho pesar este último verbo los otros son más o menos obvios me da mucho pesar el verbo cultivar oiga la gente no sabe cultivar cultivar a qué me refiero cultivar una amistad a ver tan hermoso que es el plan de Dios pensemos de nuevo en el caso del matrimonio cultivar es muchas cosas cultivar es regar cultivar es podar es quitar lo que ya no tiene lugar cultivar es alegrarse por la primera flor cultivar es saber aprovechar la nutrición que trae ese fruto no sabemos cultivar y resulta que las películas que ve la gente son lo peor para esto porque resulta que la gente no cultiva las relaciones sino las relaciones consisten en que nos encontramos nos gustamos nos acostamos peleamos y nos matamos y se acabó y entonces y esa es toda la película y eso es lo que se presenta entonces resulta que el one night stand es decir esa relación fugaz que está marcada completamente por el sexo ese es el paradigma de relación para muchas personas y después de que ya ha pasado todo eso como era que se llamaba usted será que podemos ser amigos usted que opina de es muy tarde es muy triste y es muy poco entonces saber cultivar papás y los que quieran ser papás escuchenme por favor estas palabras papás y los que quieran ser papás este verbo es demasiado importante demasiado por favor pidan sabiduría la carta de santiago dice si alguno está escaso de sabiduría que la pida a dios pídanle sabiduría al señor mire gánense a sus hijos cuando todavía es tiempo yo sé que todos cometemos errores y dios no los va a abandonar pero para quienes tengan la oportunidad incluso para quienes sueñen con ser papás o mamás en un futuro ya desde ya empiecen a orar por esos hijos desde ya empiecen desde ya encomendar a esos que serán un día a sus hijos empiecen a orar por ellos porque eso es empezar a cultivar me recordaba voy a hablar de la conversación que tuvimos en el desayuno con mi papá en el papá en el desayuno mi papá me recordaba una película que vio hace mucho tiempo una película en la que un papá que es un hombre que ha luchado mucho en la vida para salir de la pobreza pero ha logrado tener una gran empresa un papá en una determinada escena entra en discusión con su hijo que a esas alturas tiene como 20 años el papá es un empresario exitoso que trabaja 20 horas al día el hijo tiene 20 años y es más o menos un hippie irresponsable y el papá empieza a recriminar al hijo que no sirve para nada y lo interesante de esto es la respuesta del hijo y entonces el hijo empieza a decirle al papá donde estabas tú cuando a mí me dio sarampión donde estabas tú cuando yo terminé mi secundaria y entre 200 personas busqué tu rostro y no lo encontré eso se llama falta de cultivo las personas que de modo natural entienden mejor la importancia del cultivo se llaman las mujeres la mujer tiene una capacidad innata para entender lo que significa cultivar una amistad cultivar la sensibilidad ustedes saben que uno de sacerdote o aprende o aprende muchas cosas porque todo el mundo le consulta de todo y la principal queja en términos de intimidad por parte de las mujeres es yo quisiera que nuestra intimidad fuera mejor preparada y mejor celebrada si ustedes quieren mejorar esposos si ustedes quieren mejorar la calidad de su intimidad la calidad de la intimidad se mejora a partir de la preparación eso lo dice todo el mundo hoy o sea no estoy diciendo ninguna novedad y eso es aprender a cultivar aprender a cultivar que es si usted desde la mañana tiene un detalle para con su esposa y le dice me gustas mucho estoy pensando en ti a mucho hombre no se le ocurre decir esas cosas existen unos 4 hombres más o menos un 4% de hombres que si pero la mayor parte de los hombres no se les ocurre o no se nos ocurriría eso pero si el hombre le manda un mensaje a las 9 y 20 de la mañana y le dice simplemente a ella estoy pensando en ti ay y eso le llena el corazón a ella y está pensando en mí y uno de hombre uno no piensa que esas cosas sean importantes pero eso significa un montón para la mujer un montón entonces la relación que van a tener posiblemente esa noche esa relación se empieza a preparar a las 9 y 20 de la mañana se empieza a cultivar a esa hora y le da un detalle y luego le dice y cómo estás arreglada y cómo estás vestida una mujer como las mujeres son súper inteligentes que le pregunten cómo está arreglada cómo está vestida ya eso dice uy está interesado en mí parece que está renaciendo el amor siento como una chispa eso es cultivar cultivar las amistades la gente no sabe cultivar las amistades no saben porque caemos en todo esto que hemos dicho aquí en todo ese utilitarismo y todo ese consumismo resumen la comunidad nos puede ayudar a redescubrir que es un hogar la comunidad nos puede ayudar a hacer hospital y la comunidad nos puede ayudar a hacer escuela esta es me preocupa su risa nerviosa me preocupa la comunidad la comunidad nos ayuda a descubrir a redescubrir estas palabras y estoy convencido que si nosotros aprendemos a empujar digo yo empujar en esta dirección estamos haciendo una obra preciosa esto vale para todas las vocaciones no he hablado mucho aquí ni de vida religiosa ni de vida sacerdotal porque el primer auditorio son ustedes laicos que tienen pues sus caminos bellos de santificación pero igual se podría hacer no es difícil hacer una adaptación para la realidad que vivimos nosotros como religiosos y sacerdotes que igual somos seres humanos y que también necesitamos ese cariño esa alegría según nuestro propio según nuestro propio llamado demos gracias a Dios vamos a crecer en la esperanza y vamos a seguir cultivando esta posibilidad los frutos no los veremos pronto pero sabemos que llegarán gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén gracias